¡Tranquilo, Arturín! ¡Suéltame! ¡Tranquilo, Paula! ¡Ya, cálmate, pues! ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras a la casa de esta manera? ¿Dónde está tu hermano Saúl? No está. Camilo, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ustedes aquí? Quiero hablar con su hijo Saúl. Mira, ¿quién te crees tú para venir a gritar en mi casa? Es mi hermano. Ah, vaya. Igual de alebrestados los dos. El desgraciado de su hijo se aprovechó de mi hermana. Le hizo una hija y ¡quiero justicia! Ah, vaya. Supongo que vienes a pedir dinero, ¿no? No. Quiero que el infeliz de Saúl se case con mi hermana y le dé su apellido a mi sobrina como corresponde. A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos asegura que esa chamaca es hija de Saúl? Y luego, ¿por qué tendría que hacerte caso? Porque yo sé que el incendio en el rancho de Culberto Medina lo ordenó usted para perjudicar a los Maguire.